Los ingredientes para nuestra receta son 500 ml de leche, 50 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar gras, 2 huevos enteros y 2 yemas, 2 cucharadas de ron, 1 cucharada de vainilla y 125 gramos de harina de repostería. Mirad, hemos puesto la leche en un bol y ahora vamos a ponerlo a calentar. Le vamos a poner nuestra vainilla y vamos a dejar que la leche hierva. Ahora, en cuanto que nuestra leche empiece a hervir, vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar reposar durante media hora. Mirad, he cogido mi recipiente gigante, que ya sabéis que me encanta, y vamos a poner el azúcar gras. Vamos a poner nuestra harina que la vamos a tamizar antes. Vamos a cogerla por aquí. Vamos a ponerla toda ahí en nuestro tamizador. Y vamos a tamizar. Os recuerdo que si no tenéis un tamizador como este, podéis coger perfectamente un colador. Y ahora vamos a mezclar muy bien con el utensilio que tengáis. Yo voy a coger mi lengua pastelera, pero podéis coger lo que queráis. Una cuchara o un tenedor, lo que os venga mejor. Esta receta que vamos a hacer hoy, me la ha traído mi primo Emilio de Francia. Él junto con su pareja, Agatha, que es francesa. Vamos a ver, dice que está riquísimo. Yo no lo he probado nunca. Lo estoy haciendo aquí con vosotros. Así que vamos a ver si me sale bien. Bueno, ahora vamos a pasar a poner los huevos. Acordaros, son dos huevos enteros y dos yemas. Mirad, nuestra leche está empezando a hervir. Así que yo voy a retirarla del fuego. Voy a apagar el fuego primero. La voy a retirar y voy a dejar que se quede ahí reposando durante 30 minutos. Vamos a agregar nuestros huevos. Los dos huevos enteros. Y las dos yemas. Vamos a poner también el ron. Y vamos a mezclar esto muy bien. Vamos a empezar con nuestra lengua pastelera. Poquito a poco. Mirad que bien nos ha quedado mezclado. Y simplemente con nuestra lengua pastelera. Ahora cuando enfríe la leche que teníamos puesto con la vainilla, la pondremos aquí y vamos a mezclar todo muy muy bien. Mirad, cocinillas, como la leche ha hervido, voy a quitarle de la nata. Así que he cogido otro recipiente, mi colador y vamos a pasar la nata. Digo, la leche. Ahora aquí, que ya han pasado esta media horita, vamos a poner la mantequilla derretida. Mirad, ahora vamos a poner esto. En nuestra ensaladera que tenía todos los demás ingredientes. Mirad, cocinillas. Yo ahora voy a coger mi batidora de mano, la voy a meter aquí y voy a mezclar todo muy bien. Mirad, ya lo tenemos todo batidito. Así que ahora lo que vamos a hacer será pasarlo a un tupper, en mi caso para que sea mucho más fácil meter en el frigorífico. Y lo vamos a dejar conservar en la nevera durante un día. Y hasta mañana no vamos a pasar a hacerlos en el horno. Así que voy a ir. Mirad, lo he puesto en este tupper que voy a cerrar ahora y lo voy a meter en el frigorífico. Hay gente que lo deja tan solo unas horas, yo lo voy a dejar de un día para otro. Mirad, este es el molde de silicona que voy a utilizar para hacer los canales francés. Es un molde especial que como os dije al principio de la receta, me han regalado junto con la receta. Así que lo primero que voy a hacer ahora será untar todo entero con mantequilla. Mirad, ya están todos pintaditos por dentro y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos con la masita que habíamos dejado en el frigorífico un día. No lo voy a llenar hasta arriba, voy a llenar tan solo tres cuartas partes. Mirad, ya están rellenos y ahora lo que voy a hacer será ponerlos durante diez minutos a doscientos cuarenta grados. Y luego pasaré a bajar a ciento ochenta grados y lo tendré treinta minutos. Eso será para que cojan un colorcito caramelizado. Así que voy a ponerlos en el horno. Mirad cocinillas, han salido del tirón, le he dado la vuelta al molde y han salido sin ningún tipo de problema. Están que pelan. Esto se suele servir o bien caliente o bien frío. Lo suelen poner con un poco de helado o con un poco de aceite de jarabe de arce o con chocolate, con lo que queráis servirlo. Yo voy a servirlo con un poco de helado. Mirad cocinillas, como me sobró un poco de masa, lo puse en otro recipiente que tengo de silicona. Y mirad que cucada nos ha quedado. También con la misma masa, está súper esponjosa. Ahora os abriré una para que la veáis. Mirad, mirad que chulo nos ha quedado emplatado. Mirad que cucada. Voy a cortarlo para que veáis cómo está. Mirad cocinillas, mirad cómo está esto, mirad cómo está por dentro. Madre mía, esto está delicioso. Y yo con este delicioso plato me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. ¡Chao, chao! ¡Besís!